Hola, 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 hola Sincronización Andrea Oroz Hola, 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 hola. Hola, hola. Sí, hola. Ya. Amigos y amigas, vamos a recibir con un fuerte aplauso en este escenario a nuestros amigos de la comuna de Curacaví. El aplauso para recibir en este escenario a cómplices de Curacaví. Están en contra de la comuna de Curacaví. ¡Adiós! ¡Están en contra de acusaciones! ¡Ya. ¡Yup-ha! ¡Ez! ¡Está en contra de acusaciones! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Una la sota! ¡Ey, ey! ¡Gracias! 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 Gracias por su aplauso Gracias a Dios, no se molestan Bueno, estamos muy contentos de estar aquí esta noche compartiendo junto a todos ustedes, chiquillos Esperamos que disfruten nuestro show Nosotros somos los cómplices de Pura Gaví y venimos a ponerle ritmo y sabor Y se está sacando foto Ayer pasaba de ahí Gracias, gracias Bueno, chiquillos, ¿están listos? Y el tú dice así ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!